Bienvenidos mis amigos a Platónicos TV. En el programa de hoy les voy a explicar la gran estafa argentina. El que está en desacuerdo con la ley, que vaya a la justicia y le diga a un juez que consiga que un juez diga que lo que yo hice está mal, no lo sé. Y sí, la Corte Suprema es ese juez que dijo que lo que hizo Alberto está mal. Falló a favor de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las clases presenciales. Pero al gobierno este fallo le cayó como una bomba atómica. Desde Cristina que dijo que era un golpe de Estado, hasta el presidente que dijo que era una decrepitud del derecho el fallo. Pero él dijo... En el Estado de Derecho las leyes se cumplen. ¿De acuerdo? Y el decreto tiene fuerza de ley. Y Alberto ordenó... Se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. Pero Alberto realizó un acto donde no había menos de 10 personas, sino que había cientos de personas. Sí, como ven, Alberto se juntó y amontonó en plena pandemia con cientos de personas, incumpliendo su propio decreto. Algo que como vemos no es poco habitual en el presidente, que anduvo a los abrazos y a los besos en un acto amontonado de gente. Y sí, esta que están viendo acá es Vicky desaparecida Donda, que estaba dando vuelta por la obra para ver si podía negrear a alguno albañil o a la esposa del mismo. Pero si tus hijos son de provincia de Buenos Aires y no pueden ir a la escuela porque se amontonan en el recreo y juegan a cambiarse los barbijos. Pero tranquilo, tu hijo puede ir a amontonarse viendo al ministro de turismo y lanzador profesional de chiques voladores Matías Quibro a San Lorenzo Lamens pateando un penal en un parque público. Mientras que Alberto se le pasaba el berrinche y aceptaba que podían los jueces emitir en libertad los fallos que quisieran, debería recordarle a Miss Peggy y Cristina este tuit. Si Cristina no entiende por qué la corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Mientras ellos abrazan Besanía Montona en un baldío abandonado, la ministra de salud Carla Novi, el vacunatorio Bip Bisotti, dice que es un riesgo sanitario ir a votar. El único riesgo es que ustedes van a perder las elecciones por paliza. Pero como la oposición no puede estar tranquila sin mandarse una cagada por día, acepta postergar en el congreso las PASO con la puta excusa de que le pondrán una super cláusula candado que el oficialismo no podrá romper y bla 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 bla. Desde la oposición no quieren quedar como los asesinos y desde el oficialismo esperan aumentar el volumen de vacunados y creen que así es una vacuna, un voto. Si pensabas que la cuarentena terminaba el 21 de mayo, sábelo, Daniel Goyán, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, quiere que la cuarentena termine en octubre. Y la oposición todavía cree que va a haber elecciones para esa fecha. Mientras Alberto Fernández dice de Joe Biden... Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las páginas, las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Joe Biden dice dejense de joder e intentar manipular y politizar la justicia. Y su vicepresidenta, Kamala Harris, dijo que Latinoamérica está llena de corruptos. Como para no llevarle la contra, Cristina quiere anular sus causas del memorándum con Irán, donde había pactado impunidad sobre los atentados del AMI y la embajada de Israel ocurridos en la década del 90 en la Argentina, a cambio de dinero sucio. Después se queja que le dicen manipuladores y corruptos. Vamos a hablar de algo más agradable, la economía argentina. El gobierno propone el lunes sin carne y no, no es a favor del veganismo o de la vida sana, sino porque aumentó un 70% el precio de la carne y ya se duplicó el precio actual con respecto al precio del momento en que asumió este gobierno. Y sí, adivinen, con estos aumentos viene la baja del consumo de carne más grande del último siglo. Sí, Argentina retrocedió en el consumo de carne un siglo, pero el presidente dice que la economía está creciendo. La única economía que crece y sin producir es la de los piqueteros y planeros que cobrarán un aumento del bono del 100% en la tarjeta alimentar. Pasará de 15 mil pesos a 30 mil pesos, pero el gobierno dice que la culpa de la inflación es de los empresarios que aumentan los precios. Al parecer no fue una clase de economía donde dice que emitir sin control y sin respaldo genera inflación. Desde que empezó esta pandemia el gobierno ya emitió 3.5 billones de pesos, sí, 3.5 millones de millones de pesos sin respaldo. O sea, lanzaron a la calle papelitos de colores a los cuales llamamos billetes de peso argentino. Y en la ciudad de Rosario buscan que los planeros tengan que trabajar y capacitarse para cobrar ese dinero. Que era la idea original de los planes sociales, ser una ayuda pasajera. Así como pasajero iba a ser el impuesto al cheque que iba a durar tan solo 90 días. Y eso lo anunciaron en el 2001. Y si, 20 años después, a partir del 1 de agosto todos los pagos realizados por e-commerce, o sea por aplicaciones financieras, pagarán el impuesto al cheque o también llamado impuesto del débito crédito. Esto es genial, así incentiva la Argentina la inversión. Y para incentivar y atraer aún más a los inversionistas, la Argentina busca declarar Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda. O sea, sería declarar día festivo el día del default. Genial, justo ahora que estamos en plena negociación con el Club de París, el Fondo Monetario Internacional y miles de acreedores argentinos a los cuales les festejaríamos el día de no pagar las deudas. En otras noticias, un asqueroso empleado municipal de Puerto Libertad en Misiones violaba menores de edad a cambio de un plan social o una ayuda económica para un tratamiento de salud. El jefe de personal de la municipalidad de Puerto Libertad, Sandro Gabriel López, vean bien esa cara, de 43 años, tenía en la parte de atrás de su despacho una cama con un colchón, así nomás, donde llevaba a las menores y las violaba. Se lo acusa de haber violado decenas de menores de edad a cambio de un plan social o un tratamiento médico. Mientras el presidente te dice cómo cumplir normas que él no cumple, mientras Cristina busca impunidad, mientras te aumentan los impuestos, mientras te aumenta la inflación, mientras buscan posponer las elecciones, mientras te arruinan la economía, mientras se roban las vacunas, mientras despifarran nuestro dinero, nosotros vivimos la gran estafa argentina. Mis amigos, a continuación no se pierdan un gran bonus track, suscríbete, dale like, toca la campanita, compartilo en tus redes sociales, seguinos en arroba platónicos tv bajo el hashtag platónicos tv y compártelo con tus amigos en whatsapp y en telegram, porque esto es platónicos tv, donde la verdad es siempre de frente. Platónicos tv presenta Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 39 años después nos dicen Estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. No, 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 no. Vamos a decir,ORD all the Montgomery'sroughs, ¡está listo! smashas de significa adonamos vamos a todos la Bible, no, 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 no.. Gracias.